Hola, hola amiguitos, bienvenidos a nuestro pan cotidiano, qué privilegio compartir con ustedes el devocional para hoy que se titula la papa o las letras de plástico. El versículo de hoy se encuentra en Hebreos capítulo 13 versículo 5, ¿me acompañan a leerlo? Leamos juntos amiguitos, manténgase libres del amor al dinero y conténtese con lo que tienen. Hace algún tiempo vi un curioso video, era un compilado de videos cortos enviados por diferentes padres, ellos habían grabado las reacciones de sus hijos al regalarles cosas que ellos no esperaban para la navidad. Como te puedes imaginar, había regalos muy graciosos como sándwiches mordidos, brócolis, bueno, de todo. El video que más me sorprendió e hizo pensar fue el de los dos hermanitos. Ambos tenían regalos bastante ridículos, uno tenía una papa cruda y el otro tres letras de plástico. El niño que recibió las letras de plástico comenzó a quejarse automáticamente, no lo podía creer. ¿Letras plásticas como regalo de navidad? ¿Por qué tenía tanta mala suerte? ¿Acaso sus padres no sabían lo que él realmente quería? Mientras él se quejaba, tendrías que haber visto a su hermana. Primero se sorprendió. Sin embargo, luego parecía que nunca hubiera visto una papa en su vida. La levantaba en el aire y sonreía como diciendo, ¡qué afortunado soy! Tengo una papa para mí solo. El momento crucial ocurrió cuando el niño de las letras de plástico vio cómo reaccionaba a su hermano. ¿Qué crees que pasó? Enojado y llorando dijo, ¡él recibió lo mejor y yo lo peor! ¡Qué injusto! Mientras se iba, los padres preguntaron al niño de la papa si le gustaba su regalo. Sorriendo dijo, ¡sí! De paso, ¿no te parece que tres letras de plástico eran mejor regalo que una papa? ¿Sabes? Me encantó ver la reacción del niño de la papa. Tanta gratitud y alegría manifestó que hasta convenció a su hermano con su actitud de que su papa era el mejor regalo. Aunque su primera expresión no fue amor a primera vista por la papa, decidió ser feliz y estar agradecido por lo que tenía. En la vida, todos hemos recibido regalos. Hay quienes han recibido más sin duda, tal vez una casa más bonita, ropa, juguetes. Otros han recibido una papa, tal vez menos juguetes, ropa o no tan bonita, una casa sencilla, pero muchas veces la actitud de la persona cuenta más que lo que tenga. Sea que en esta vida tengas las letras de plástico o la papa, muchas cosas o no, se ha agradecido. Tu actitud y contentamiento frente a lo que poseas será el factor más importante para que siempre seas feliz. Así que amiguito y amiguita, junta tus manitas, cierra tus ojitos y agradezcamos a Dios por todo su amor y bendiciones. Padre bendito, muchísimas gracias Señor porque nos enseñas una gran lección en este día. No importa las cosas que tengamos, muchas o pocas, grandes o pequeñas, bonitas o feas Señor. Tenemos todo lo que necesitamos según tu santa voluntad. Ayúdanos a ser agradecidos Señor y no rebeldes. Ayúdanos a apreciar todo lo que nos das y todo lo que las personas que nos rodean también nos dan. Ayúdanos Señor a poder dar mucha bendición a las personas necesitadas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén preciosos amiguitos. Recuerden compartir este devocional y los espero mañana aquí en nuestro pan cotidiano. Amiguitos hasta pronto y muchas bendiciones.